Actualmente la generación de la realidad y la creación de la realidad es más instantánea. Antes quizás dependía el factor tiempo, entonces para yo lograr lo que yo quisiera iba a pasar un determinado tiempo. No sé si te diste cuenta que ahora con solo desearlo, pensarlo y decirlo porque lo tenés acá en tu corazón y lo sentís así quizás te pasan cosas de un segundo para el otro. Y acá te voy a traer este ejemplo o varios ejemplos en realidad para que realmente nos podamos recuperar, para que realmente te traigo varios ejemplos para que puedas realmente recuperar ese poder co-creador que tenés y que siempre tuviste. Entonces te voy a contar cosas que me han pasado a mí. Los primeros meses que estuve acá en Barcelona y que fueron de verano, los primeros meses de verano yo iba a la playa a hacer yoga y todas las mañanas me encontraba con un montón de gente que hace es como una tabla de surf con un remo creo que se llama paddlesurf y en un momento dije ay, yo quiero probar esto yo quiero probar este deporte bueno, listo lo tiré al viento, al universo al otro día vuelvo de vuelta a la playa a hacer yoga y habían unos chicos en la playa con un perrito los perros europeos me van a decir esta está flayando pero es la verdad los perros europeos no se te acercan mucho uno es como el perro argentino que va, se acerca y quiere mimo y lo podés abrazar así sea el perro del vecino o un perro que no te vio nunca en la vida acá los perros medio que hacen la suya están con el dueño y no te dan ni bola y a mí me encantan los perros desde que soy chiquita yo tengo mucha conexión con los animales y este perrito particularmente era una perrita venía todo el tiempo a mi pareo y venía y me llenaba de arena y se tiraba en el pareo toda mojada se metía al mar, volvía me llenaba de arena el pareo y yo bueno, le daba mi mouse y le acariciaba y aprovechaba porque a mí me gustan mucho los perros y los chicos eran como dale, vení, vení no molestes, no molestes y entonces como yo calculo que dijeron bueno, como esta chica no dijo nada y no se molestó de que el perrito la llene de arena y le moje todo el pareo cuando en un momento aparecen con tres tablas de estas de paddle surf y uno me dice bueno, ¿querés probar? ¿querés probar hacer paddle surf? vení, vamos yo dije wow sí, sí quiero ¿entienden? de un día para el otro yo lo pedí al universo y el universo al otro día me lo trajo también me pasó algo similar con kayak bien en la playa también hay mucha gente que hace kayak en el mar y dije bueno, che algún día me voy a alquilar un kayak lo tiré al viento lo tiré al universo al otro día me invitan a una playa en la Costa Brava y llegamos a esa playa alquilaban unos kayak y me dicen che, alquilamos un kayak bueno, dale ¿por qué no? al otro día fue instantáneo ¿qué quiero decir con esto? que la creación de la realidad surge de lo que estoy pensando lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo todo esto tiene que estar conectado si todo esto está conectado vas a generar lo que realmente querés en un abrir y cerrar de ojos y esto es muy importante porque si estás pensando cosas negativas cosas que no te van a sumar también la vas a generar y la vas a generar así entonces hay que tener mucho cuidado y ahora te voy a dar unos ejemplos de cosas negativas yo tenía un pasaje para volverme a Argentina para el 31 de septiembre bien, lo había comprado estando en Francia cosas de la vida lo cambié me vine a Barcelona y estando en Barcelona bueno, lo había cambiado para el 31 de septiembre la cosa es que en junio me llegó un mensaje que mi vuelo había sido cancelado entonces hice el reclamo para que me devolvieran el dinero cuando me devuelven el dinero me devuelven solo una parte del pasaje ¿sí? por decir algo el pasaje había salido 500 euros y ellos me devolvieron 200 euros entonces yo llamé y reclamé por favor hay un error me cancelaron el vuelo me tienen que devolver la totalidad del pasaje bueno, vamos a ver tome nota nota, del número de disidencia y llame dentro de cuatro días si todavía usted no recibe una respuesta a lo que yo dije me van a terminar devolviendo ese dinero pero me van a devolver ese dinero cuando yo llame 50 veces entonces claro no me lo devolvían hasta que dije epa estoy usando mal las palabras porque la verdad es que si me lo van a devolver ¿para qué gastar mi tiempo yo llamando 50 veces y poniéndome mal etc, etc entonces ¿por qué no reacomodo esas palabras que estoy utilizando? y dije me van a devolver este dinero me devuelven este dinero no lo dije en futuro me devuelven este dinero y al otro día sin que ellos me manden un mail sin que ellos se comuniquen conmigo reviso mi cuenta y tenía el dinero completo ¿bien? otro ejemplo una amiga mía y compañera Zen es uruguaya decidió vivió muchísimos años acá en Barcelona hasta que decide volverse a Uruguay con su familia fue una super mudanza y necesitó de contenedores esos que van con barcos para llevar muchas cosas a su casa una de esas cosas era su auto su computadora con lo que trabaja etc cosas importantes la cosa es que estaba hace dos meses con toda la familia esperando el contenedor y el contenedor no llegaba 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 entonces le digo Ana escúchame fíjate qué palabras estás usando a mí justo me había pasado lo del pasaje entonces lo tenía como más fresco digo Ana fíjate qué palabras estás usando para que ese contenedor llegue al otro día mandó mensajes avisándonos que el contenedor estaba y nos mandó fotos con el contenedor abierto recibiendo el contenedor con el auto etc etc bien y qué le había pasado a Ana qué palabras había usado ella había usado todo en futuro el contenedor llegará recibiremos algún día el contenedor no uso la palabra algún día pero era todo en futuro entonces el contenedor llegará sí llegará siempre en el futuro no en este momento esto es algo muy importante Jesús que la iglesia lamentablemente nos trató de vender algo que no es Jesús Jesús es nuestro gran gran maestro el gran sanador y el gran maestro que tuvo la tierra por lo menos desde mi óptica un maestro ascendido que tuvimos en esta tierra Jesús era un mago era un generador de la realidad era un creador de la realidad por eso él multiplicaba los panes por eso él multiplicaba hacia vino cuando no había por eso él sanaba ¿sí? sanaba de una enfermedad física en el mismísimo momento sanaba a esa persona entonces ¿qué quiero decir con esto? crear la realidad es algo que nos vino a enseñar Jesús dentro de algunas otras cosas y tiene que ver con esto con lo que yo estoy pensando con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo estoy sintiendo y es algo muy importante para estos tiempos para estas épocas porque antes podíamos generar la realidad que queríamos pero quizás había un factor tiempo más prolongado ahora ese factor tiempo se está achicando bastante esto es algo muy positivo porque todo lo que deseamos de verdad y de corazón mientras esté todo alineadito lo vamos a obtener así de rápido pero también si empezamos a pensar cosas negativas como miedo por ejemplo también va a venir así de rápido entonces es muy importante generar la realidad desde qué lugar la voy a generar para eso yo les recomiendo a un autor que es un genio en esta área José Luis Parice que él enseña cómo generar esta realidad y bueno ahí en el video en las descripciones les dejo bien para que vayan a buscar más información sobre esto espero que este video te sirva te conectes más con tus palabras con cómo te hablas cómo te tratas cómo tratas a otros y qué estás pensando porque se te va a hacer realidad así que presta atención mantenete presente y empieza a co-crear un nuevo mundo que esté en armonía y con tu propio deseo un nuevo mundo que te va a hacer un nuevo mundo Gracias.